Sean todos bienvenidos a nuestra exégesis simple para este domingo número 15 del Tiempo Ordinario en el ciclo B. Como ya hemos recordado varias veces, la llamamos exégesis simple porque realmente lo que hacemos es acercarnos al vocabulario de la lengua original que tiene nuestra Iglesia Católica para la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, es decir, nos acercamos al texto griego y con frecuencia, aunque este sea un ejercicio tan sencillo, pues nos abre puertas para mejorar nuestra oración, nuestra meditación sobre el texto y también consiguientemente nuestra predicación. Una vez más, bienvenidos, hagamos una oración, pidamos al Señor que el mismo Espíritu Santo que inspiró estos textos nos inspire a nosotros, nos ayude a comprenderlos, a vivirlos y a transmitirlos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Santísima, tú que acogiste con tanta docilidad y profundo amor la palabra divina, comunícanos con la fuerza de tu intercesión, esta misma cercanía con la palabra inspirada. Dios te salve, María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos como de costumbre al texto que lo tenemos en español, traducción de la Biblia de Jerusalén y también en griego. Es decir, el texto original corresponde al capítulo sexto de San Marcos, versículos del 7 al 13. Observemos inmediatamente que este texto es continuación del evangelio que se leyó el domingo pasado. Ese dato es importante porque en el domingo pasado encontrábamos la mala acogida que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su propia región, en su propia patria. Dice la traducción literal. Es decir, su pueblo y donde lo conocían. Él fue mal recibido y ahora va a enviar a los apóstoles que sin duda se han dado cuenta de esto. Y creo que eso nos ayuda a entender algunas de las advertencias que Cristo les hace. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ese es el texto que nos propone la iglesia para este domingo. Repito, domingo número 15 del tiempo ordinario en el ciclo B. El ciclo que tiene en su mayor parte los textos del Evangelio de Marcos. Entonces, volvamos al principio, es decir, al versículo número 7. Recordemos, Cristo ha sido rechazado y ahora va a enviar a sus apóstoles. Podemos decir que la primera enseñanza, aún antes de que les hable, está en el hecho de que él mismo, siendo su maestro y su señor, y con tanto poder en sus milagros, pues fue rechazado. Encontró un muro de incredulidad. Ese precedente es importante. Bueno, destacamos algunas palabras como de costumbre. Ese azul turqués se indica palabras que ya hemos hallado, que ya hemos visto en otros textos. Proskaleitai. Esto viene del verbo proscaleo. Pues recordemos que caleo es llamar. Ese pros es algo así como delante. Entonces es llamar delante. Y por eso se puede traducir también por reunir. Es un verbo que indica también reunir. Y es interesante tener en cuenta ese significado de reunir. Porque realmente este versículo 7 tiene una dinámica que yo la llamo dinámica del corazón. Cristo los reúne y Cristo los envía. Proscaleitai tus dodeca. Los doce. Dodeca, deviene dodecaedro, por ejemplo. Es el número doce. Cae, érxato. Esa palabra ya había aparecido, pero bueno, de nuevo la estudiamos aquí. Érxato es el auristo del verbo arjomai. Y a su vez, arjomai tiene ese sabor de arjé. Arjé es lo que significa principio, lo que significa primero. Pero entonces, érxato es comenzó, comenzó, empezó. Comenzó autus apostellem. Comenzó a enviarlos, comenzó a enviarlos. Está muy bien la traducción que tenemos ahí en español. Por supuesto, el verbo apostellem, que ahí está en infinitivo, nos está indicando la característica principal de ellos, que son los apóstoles. Es decir, son los enviados. Yo a veces me pregunto qué sucedería si nosotros, si nosotros, cada vez que decimos la palabra apóstol, utilizáramos la palabra enviado. Por ejemplo, la iglesia, hay parroquias, la parroquia de los doce enviados. Hoy tenemos, imagínate en una liturgia, ¿no? Hoy tenemos la festividad de San Pablo el enviado. Hoy tenemos la festividad de San Juan evangelista y enviado. De vez en cuando es bueno recordar este origen de la palabra apóstol. Entre otras cosas, para recordar que la iglesia, desde su mismo fundamento, está marcada profundamente por un dinamismo, enviar, poner en el camino. De hecho, apostello, que es el verbo correspondiente, tiene esa característica. Apostello es como poner, como sacar hacia el camino, poner en camino. Dio, dio significa, pues, de dos en dos. Dio es obviamente dos. Cai edidu, edidu es del verbo di, didomi, que significa dar. Cai edidu, y les dio, ese es un, ese es un, ahora dudo si es ahoristo o si es imperfecto. Me disculpo, disculpo por esa duda. Efectivamente es un imperfecto. Cai edidu autois exusien. O sea, literalmente es, y les daba, les daba, poder, exusia. Usia es, 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 es el ser. Exusia, es la palabra usual para decir poder, potestad. Y les daba, y daba a ellos, exusian, o sea, poder. Poder, poder, ton neumaton, ton akazarton. Neumaton, pues, neuma es espíritu. Y la manera de indicar, exusia ton neumaton akazarton, ton akazarton, es poder sobre, o poder de los espíritus akazarton. Pero no es poder que venga de ellos, por supuesto, aunque el caso es genitivo, no es poder que venga de esos espíritus, sino poder sobre esos espíritus. Entonces, cae edidu, y les daba poder sobre los espíritus akazarton. Akazartos significa lo que es impuro, lo que es inmundo. Todo esto viene de una raíz, que es la misma raíz de catarsis. Catarsis es una limpieza. Y entonces, akazartos es lo que no está limpio, la famosa alfa, que indica negación, que indica privación. Entonces, akazartos son los espíritus inmundos, los espíritus sucios. Les dio poder sobre los espíritus sucios. Observemos que el poder que les da es fundamentalmente poder sobre la maldad. Les da poder sobre la maldad, sobre los espíritus malos, poder sobre la maldad. Luego, cuando se describa la labor que ellos realizan, nos vamos a dar cuenta cómo se habla de predicación, se habla de curación de los enfermos, se habla de exorcismos. Pero en el fondo de todo eso está la maldad y detrás de esa maldad está en la acción de los espíritus inmundos. O sea, hay toda una, hay toda una teología detrás de esta sencillez. Porque el único poder que les da es poder sobre espíritus inmundos y ya ves todo lo que sigue de ahí en adelante. ¿Y qué pasa después? Entonces, les da ese poder, pero además... Bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos? Ese verbo despista un poco el del principio, parengelen, parengelen. Proviene de un verbo parangelo. Y el prefijo, ese para, pues uno lo identifica porque está en muchos verbos, en muchos verbos en griego, el para. Y ese angelo, angelo es el anunciar. De ahí viene, por ciertamente, ángel. De ahí viene euangelion, el buen anuncio. Entonces, parangelo es ese, es dar una instrucción. Propiamente, puede ser, puede significar, claro, ordenar. Pero es, pero es dar una instrucción. Kay parangelen, parengelen, perdón, kay parangelen autois. Y les da una instrucción. Y les instruyó, Hina, que me den nada airosin. El verbo airo es interesante porque el verbo es, es levantar. Y dice aquí, me den airosin eis jodon. Que nada levanten, que nada tomen, que nada tomen para el camino. Jodón. Este, esta palabra es la que está, por ejemplo, detrás de la palabra sínodo. Sínodo, sínodo es el camino que se hace juntos. O la palabra método. Métodos. Lo que está indicando es, es con el camino. De ahí viene, pues, lo que hay que hacer. La palabra original es jodos, jodú, que significa, significa el camino. Bueno, entonces, que no levanten nada, que no tomen nada para el camino. Es interesante porque, vuelvo a lo que decía al principio, Cristo ha sido rechazado. Y frente a esta dificultad, en vez de llenarlos de armas y de protección, los envía hasta cierto punto desvalidos. Es decir, su arma es el ser desvalidos. En el sentido de que ese desvalimiento, esa indigencia, es la que los lanza en el único que puede protegerlos, hacia el único que puede protegerlos, que es Dios. Indudablemente ese es el sentido de este modo de actuar. Ellos han visto como Cristo ha rechazado. Y Cristo ahora, que los envía a ellos, en vez de llenarlos de escudos, de llenarlos de protección, les quita prácticamente toda protección para que encuentren la verdadera protección que es el Señor. Nada levanten, nada tomen para el camino. Eime, rabdon monon, sino solamente rabdon. Rabdon es el bastón. Un bastón, que puede servir para espantar perros o para apoyarse en un camino difícil. Me harton. Entonces, hartos es el pan. No lleven pan. Me peran. No lleven alforja como para acumular cosas. Me esten zonen jalkon. Jalkon literalmente significa bronce o cobre, que es el metal que se utilizaba en aquel tiempo para las monedas, especialmente las monedas de bajo valor. Las monedas de alto valor obviamente eran de plata y eran de oro. Por ejemplo, las que se utilizaban para lo que llamaban los talentos. Esas eran de plata u oro. Aquí les dice, me esten zonen jalkon. No cobre. Cobres son moneditas. Por eso traduce aquí la Biblia de Jerusalén calderilla. Una expresión que a mí por lo menos me dice poco porque no la usamos en mi país. Que no lleven cobre, que no lleven cobrecillo, monedillas, que no lleven moneditas en el cinto, en la faja. Zonen. Zonen. Los envía completamente desvalidos. Los envía sin protección. ¿Para qué? Insistimos. Para que su única protección sea Dios. Para que se apoyen únicamente en Dios. Pero ¿qué sí les permite tener? A la hipodedemenus sandalia. Hipodedemenus. Eso significa, literalmente, hipodedemenus es amarrar por debajo. Que es lo que nosotros llamamos calzar. Sino calzados con sandalias. Curiosa esa palabra sandalion. Una palabra que realmente ha hecho todo su camino, ¿no? Desde el griego hasta nosotros. Porque todos entendemos lo que es una sandalia. Alá, hipodedemenus sandalia. Caimé, endiseste, dio, quitonas. Y no, endiseste. Es vestirse, es ponerse dos túnicas. Endio. Endio es meterse. Literalmente meterse, pues, en un vestido, ¿no? Porque quizás algún astuto podría decir. Podría decir, ah, bueno, pues yo me pongo una túnica y encima me pongo otra, ¿no? Como aquella gente que por llevar menos equipaje en un avión llevan dos y tres vestidos así puestos uno encima de otro. Hay historias incluso simpáticas de eso. Pero aquí dice, caimé, endiseste, dio, quitonas. No llevéis, no os pongáis, no vistáis, literalmente, no vistáis dos túnicas. Ese es, ese es el desprendimiento. Ese es el desvalimiento en el que los envía. Y dijo, y dijo a ellos, aunque nuevamente ese es un imperfecto, literalmente es, y les decía, elegan, y les decía, jopu, 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 ¿qué quiere decir? Ahí me quedó ese verbo donde no era, el metanoeo. El verbo me quedó en la pantalla donde no era. Es el que aparece más adelante. Entonces, y les decía, jopu, bueno, jopu, ¿qué es? Literalmente lo que significa jopu es, a donde quiera, en cualquier lugar. Jopu eán eiselfete eis oikían. Donde quiera que entréis, eis oikían, en una casa. Donde quiera que entréis, en una casa, oikía. Siempre comentamos que oikos es casa. Ahí viene la oikonomía, la economía, que es la ley de la casa, o el manejo de la casa. Eiselfete, pues viene de eiserhomai, y más adelante va a aparecer excelfete, que es de exerhomai. Erhomai es moverse, ir. Eiserhomai es entrar o llegar. Excelfete es marcharse, salir. Entonces, están los dos verbos complementarios. Jopu eán eiselfete eis oikían. Donde quiera que entréis a una casa, ekei menete. Ekei significa allí. Menete, permanecer. Ekei menete, geos. An excelfete ekeizen. Entonces, fíjate, por eso lo hemos puesto en un color diferente. Ekei, ekeizen. Ekei es allí en ese lugar. Ekeizen es desde ese lugar. Parecido a lo que sucede con po, que pregunta dónde, y pozen es de dónde. Ese zen con zeta indica como un origen. Entonces, y les decía, donde quiera que entréis a una casa, ekei menete. Quedaos allí. Quedaos allí. Geos an excelfete ekeizen. Hasta, geos, hasta salir de allí. Ekei allí, ekeizen de allí. Entonces, observemos que primero había un movimiento, volvamos a esa parte. Había un movimiento hacia Cristo, ¿no? Que es proscaleitai. Proscaleitai, él llama, reúne, y después apostelein, enviar. Él reúne y envía. Ese es el dinamismo con Jesús. Pero ahora, a donde ellos van a predicar, aparece el otro dinamismo. ¿Cómo es el otro dinamismo? Es el dinamismo de eiser homai, exer homai. Entonces, Jesús dice, llegáis a una casa, permanecéis en esa casa, salís, salís de esa casa. Llegar y salir, llegar y salir. Llegamos a Jesús, Jesús nos envía. Enviados por Jesús, llegamos a un lugar, salimos de ese lugar. Esa es la iglesia. Que llega a Jesús y sale, enviada por Jesús. Llega a un lugar y sale de ese lugar, pues, para continuar la misión. Ahí está planteando un caso. Y si topos es un lugar, por eso está la topografía, la topografía. En matemáticas hay toda una rama, ¿no? Que es la topología, el estudio generalísimo de los lugares o de los espacios. Topos, ese es lugar. Entonces, cae, jos, an, topos, me, dexetai, vi más. No, dexomai, el verbo es dexomai. Dexomai significa recibir, pero nosotros ya nos hemos encontrado un verbo que es el verbo recibir. El más usual para recibir es lambano. Y aquí aparece dexetai. Entonces, dexetai, ¿qué diferencia hay entre dexomai y lambano? Dexomai es un poco más elegante, vamos a decirlo. Porque dexomai tiene que ver con dar la bienvenida. Es lo que en inglés dirían con una sola palabra. To welcome, welcome. Dar la bienvenida. Acoger, pero acoger favorablemente. Lambano es simplemente recibir. Entonces, si algún lugar, topos, si algún lugar, me dexetai, vi más. No os da la bienvenida. O sea, si no os reciben, pero no reciben bien realmente es lo que quiere decir. En dexetai hay ese tono de recibir bien. Si no reciben bien, no es simplemente que no os reciban en el sentido de que no los dejaron entrar. Cristo espera que el evangelio sea bien recibido. Por eso el verbo aquí no es lambano, sino el verbo dexomai. Si no os reciben bien, si no os reciben bien, me de acusos sin humón, ¿cierto? Y no os escuchan, y no os escuchan. Ese verbo, pues, por supuesto, es el verbo para oír, es el verbo acúo, que es oír. Pero observemos esa curiosidad del verbo acúo, y es que dice acusos sin humón. Es algo así como no oyen de vosotros, pero no en el sentido de oír sobre ellos o sobre cómo son ellos, sino el no oír de parte de ellos, o sea, no escucharlos. Si algún lugar no os recibe bien, no os da la bienvenida, y no os escuchan, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué es lo que dice? Marchados de ahí, propiamente lo que dice es, saliendo de allí, saliendo de allí, porque es un participio por el woman hoy, saliendo de allí, ectináxate tonjun, ectináxate, pues, es sacudir, sacudir, en el sentido de quitar de ahí, ectináxate tonjun, el polvo, jun, tonjipocato tonpodonjumon. Tiene un valor de adjetivo lo que sigue, ¿no? Tonjun tonjipocato tonpodonjumon. Literalmente es, el polvo, el de debajo de vuestros pies. Y aquí traducen, pues, con un poquito más de elegancia, el polvo de la planta de vuestros pies. El polvo de debajo de vuestros pies. Ectináxate tonjun, tonjipocato tonpodonjumon. Es marturion autois. Esta es la parte más interesante. Nosotros ya sabemos que martur significa testigo. Marturion significa testimonio. Es marturion autois. Como testimonio, aquí dice, como testimonio contra ellos. Ahí me queda un poco de duda. Porque realmente, la construcción parece indicar, como está en dativo la última palabra. Realmente lo que está diciendo es, como testimonio, uno diría para ellos. O sea, como un testimonio que debería quedar a ellos. Porque, de hecho, pues, está en un dativo. Pero ahí me queda un poco, me queda un poco la duda de cuál podría ser como la mejor expresión. Yo creo que es asunto que toca estudiarlo, estudiarlo un poco mejor. Vamos a ver aquí rápidamente qué nos ofrece la Vulgata. A ver si dice contra. O si aparece simplemente el dativo. Nos vamos al capítulo 6 de San Marcos. Y dice aquí. Ed cuicunque locus non recheperit vos, nec audierint vos, exeundes inde, excutite pulveren, sacudid el polvo de pedibus vestris, in testimonium illis. ¿Ves? Es que estaba en dativo. In testimonium illis. Testimonio para ellos. Es que cuando se dice testimonio contra ellos, es como si se estuviera diciendo, se acumula, se acumulan acusaciones contra ellos. Y realmente lo que dice es, eis marturion autois. Es decir, como un gesto que ellos tienen que ver, que por supuesto les está diciendo algo, pero en primer lugar a ellos. No es en primer lugar una acusación contra ellos, sino en primer lugar es una última predicación. Es algo así como la última predicación que ellos hacen. si no te escucharon, que quede para ellos esa última predicación que te sacudiste el polvo de debajo de tus pies. ¿Y qué sucede entonces? Pues que ellos cumplen lo que les manda el Señor. Nuevamente del verbo exerjomai. Y saliendo ellos, obviamente, que hay excelsontes, ekerixan, hina metanoosin, metanoosin. Ahí hay dos verbos. El metanoeo, que me quedó repetido, y el verbo queorizo. Queorizo lo habíamos encontrado, me parece, por allá unas cuantas semanas antes. Queorizo es proclamar. No es el simple decir. No es cualquier decir. Es un proclamar. El evangelio, el evangelio tiene que ser proclamado. Proclamado. Kai excelsontes, ekerixan, ekerixan, y de nuevo nos encontramos con el tema del aoristo y del imperfecto. Porque si tú miras, excelsontes, pues es participio activo. Pero si tú miras, ekerixan, ekerixan es también aoristo. Entonces, y saliendo, y yéndose, ekerixan, anpredicaron, o sea, proclamaron, predicaron, hina metanoosin, metanoeo, viene de metano, metanoia, y metanoia viene de nus, nus es la mente. Metanoeo es el cambiar la mente, ir más allá de la mente que tienes ahora. Es el verbo para, para hablar de conversión. Esto llama mucho la atención, ¿por qué? Porque Cristo no les dijo a los apóstoles que predicaran conversión. Lo que hizo fue darles poder, acuérdate, ¿cierto? Volvamos al principio. Lo que hizo, ¿qué fue exactamente? ¿Qué hizo? ¿Qué fue exactamente lo que hizo Cristo? Los envió de dos en dos, y les daba poder, ¿cierto? sobre los espíritus inmundos. Eso fue lo que Cristo hizo. Pero fíjate cómo el poder sobre la maldad se expresa en la acción de los discípulos en tres cosas. Como quien dice, al darles poder sobre estos espíritus inmundos, que es como atacar la raíz de la maldad, al darles ese poder, Cristo estaba dándoles lo necesario para proclamar el Evangelio. Entonces, ¿en qué se traduce ese poder de ellos sobre los espíritus inmundos? Mira, se traduce en lo que encontramos aquí. Se traduce en que ellos anunciaban la conversión. El Keryxan. El Keryxan Hinamethan o Osin. Ellos predicaban la conversión. Entonces, la predicación de la conversión es el ejercicio de ese poder sobre los espíritus inmundos. La predicación de la conversión es el ejercicio que ellos hacen de ese poder sobre los espíritus inmundos. Luego está propiamente los exorcismos. Están propiamente los exorcismos. cae daimonia pola excebalon. Cae eleifon elayo polus arrostus cae etherapeum. Entonces, como quien dice, Cristo les dio poder. Cristo les dio poder sobre la maldad. Y el poder sobre la maldad se expresa en la acción de ellos en tres cosas. Proclamar conversión, arrojar demonios y curar enfermos. ¿Dónde está la curación de los enfermos? Pues está en eleifon, elayo, unhian, eleifon, elayo. ¿Elayo qué es? Pues elayo es, viene de elayón. Elayón es el aceite. Aceite de oliva. El aceite de oliva tiene su propio nombre. Elaya es, es, es el árbol de la oliva. Elayón es el aceite de oliva. Esto explica por qué nuestra iglesia católica mantuvo durante mucho tiempo el aceite de oliva como el único aceite para todos los sacramentos y sacramentales. Entonces, para el crisma se utiliza aceite de oliva. Para la unción de los enfermos, aceite de oliva. Después eso se ha ampliado y se permiten otros aceites. Así, por ejemplo, se permite que se utilice aceite vegetal. En ningún caso es grasa animal. Pero eso viene desde el Evangelio. Ellos ungían polus. Polus arrostus. Polus es muchos. Arrostus. Arrostus es el que no tiene el que no tiene fuerza. El infirmus, el que no tiene fuerza. Entonces, estos son los enfermos. Eleifon, eleifon, el ayo, ungían con aceite de oliva, ungían con aceite. Polus arrostus, muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? el terapio. Y se curaban. Ahí reconoce usted la palabra de la terapia. Y se curaban. Eran curados. O mejor dicho, los curaban. Bueno, entonces tenemos ese movimiento, ese dinamismo que empieza en Cristo. Cristo que reúne, Cristo que envía. Encontramos discípulos también en una en una tónica de dinamismo que llegan, pero aunque se quedan en un mismo lugar mientras están en misión, luego deben partir. Si la misión es exitosa, gloria a Dios. Si la misión encuentra rechazo, no son bienvenidos, no los escuchan. Hay resistencia a la palabra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sacudirse el polvo. Sacudirse el polvo como protesta que los otros han de ver. Es decir, que tu última predicación, si no te han oído, que vean un gesto. Un gesto de despedida que es también una predicación. Como un último llamado de la misericordia. Y luego, también para destacar en este texto, cómo Cristo les da poder para atacar la raíz de la maldad, pero luego eso se manifiesta en la múltiple acción de la iglesia, que es predicación del evangelio llamando a la conversión, expulsión de los demonios y curación de los enfermos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.